hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos con este whip out omega collection y como os dije anteriormente estamos en el whip out 2049 ya que el 2048 ya lo completamos y vamos a ver aquí una carrera que es desbloqueamos el otro día lástima lástima que no consigamos desbloquear más naves me llegó la notificación de que existen dlcs para descargar más naves pero lógicamente no voy a pagar por más de por más dlcs los que se vayan las naves que se vayan desbloqueando mi bienvenida serán pero no voy a parar más ya por este juego cuando lo compré creo que costó 35 euros así que me parece que es suficiente para un juego que está remasterizado vale a ver nuestra nave aquí está pues es una carrera no tiene más que decir así que empezamos en ya qué salto ¿Qué posición vamos? Aquí tenemos ya que quedar los cuartos Para seguir avanzando en el juego Nuevos récords Nuevos retos también Y nuevos récords también Justo me ha dado cuando Un segundito Buah, qué bien No sé lo que será Eh, es esa ¿Lo habéis visto? Se ha colado por un atajo Volta final, los últimos Pero Esto puede cambiar de segundo a segundo Así que tampoco Supuestamente vamos Los séptimos ¡Oh! 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 Hmm... Sextos Nada Voy a terminar cuartos ¡Oh! ¡Oh chicos! ¡Madre mía! ¡Qué estrés! Nada Vamos a dar a continuar Pero que sepáis Que no hemos conseguido nada Fracaso Vale Vamos a confirmar Y la vamos A volver a correr ¡Uff! ¡Qué poquito le ha faltado para que se comiera ahí todo el misilaco! Ahí hay un atajo. 3,2. ¡Vamos! 2,2 los cuartos, ¿eh? Estaríamos, estaríamos. ¡Ah, no hay nada! ¡Vaya mierda! ¡Vuelta final a los cuartos! ¡Muy bien! Mejor que antes, ¿eh? ¡No! ¡Uff! ¡Qué pasada! Me he flipado ahí un poco, joder, he perdido yo creo algunos segundillos ahí. Vamos a quedar los últimos. Joder, pero me he flipado ahí con la cámara esta. Es que fijaros, chicos. No, no me han dado tiempo a cambiar otra vez la cámara. ¡Los últimos! ¡Los últimos! ¡Qué mal! Primero los sextos y ahora los octavos. Fatal, fatal. Fatal. Voy a correr. Ha sido por cambiar la cámara. ¡Qué bien! ¡Mira, mira, mira, mira! Chysemos. Allá. ¡Prasdit. Encontré los cristales de Coreia! Ojechamos, estamos comyalizando a launda paso. Encontraciones. ¡Vamos! 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 8 Qué bien No lo ha pasado, ¿eh? Última vuelta ya, no Vamos a dar otra vuelta Dos naves eliminadas Para que veáis Lo complejo que es Mines Mines Shield Shield active Mizzle Tres naves eliminadas Creo que he terminado el cuarto Y con eso nos valdría Para seguir avanzando en el juego Así que vamos a ver Wow, fenomenal Cuarto Hemos pasado Vamos a ver lo que hemos desbloqueado Vamos a volver a la serie Y vemos lo que hemos desbloqueado Wow, mira Se van desbloqueando más cositas Ya no quiero hacer más carreras Me apetece hacer Tipo de evento Zona De aquí Tipo de evento Combate Vamos a ver Qué es un Tipo de De evento Zona Esta nave está disponible En un rango 24 De campaña de jugador Vale Vale, pues nosotros vamos a seguir con este O sea que si aumentamos de rango Nos van dando más naves Pues queda bastante Entonces ¡Hala! He dejado la pista Como mola Y nada Esta es la que más velocidad tiene No sé Y ser coin Je D-class 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 Yo creo que es la misma pista que la otra No me hagan mucho caso Porque hay veces que apenas logro distinguir entre Entre una pista y otra ¡Suscríbete! Máximo son 30 zonas, vamos a ver. No me he fijado en cuantos PE necesito. Esto cada vez va más rápido. Es una pasada este juego o no es una pasada. Te lío de pista. Seiscientos puntos PE. Por aquí ya sé que va rápido. No me he fijado. Si me despisto mirando un poco lo que me queda del escudo me estampo. Está totalmente comprobable. Me va a lavar súper rápido. Creo que era 1200 puntos. Es que no estoy seguro. Energy critical. Vale. Va a explotar. 5-2. No sé si hemos conseguido medalla o no. Vale, vamos a continuar. Fracaso. Bueno chicos, pues lo vamos a dejar por aquí. Y espero que os esté gustando. Y nos vemos en la próxima. Un saludo, hasta luego. Ya sé lo que hay que hacer. Venga, hasta luego chicos.